El gol de Julián Vaya baila Do you see what happens Te mato, esta muerto ya Por fin venimos y ganamos Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de Youtube Y hoy tenemos las mejores reacciones de todo el mundo De españoles, de todo De todo a ese golazo de Julián Álvarez Para encerrar La masacre que le metió el Manchester City al Real Madrid en la Champions Para clasificar a la final Y la araña, obviamente Entró pocos minutos Un minuto, pero fue efectivo Pero fue, no no es increíble lo de Julián Al campeón del mundo le bastó nada para hacer un gol y liquidar un 4 por 0 Que masacre, que humillación El show que dio el equipo de Guardiola fue una locura Y ojo que tienen dos argentinos en la final de esta edición de la Champions League Tienen por un lado Lautaro Que también fue muy importante con la eliminación del Milan contra el Inter Y por otro lado tenemos a Julián Álvarez Que vamos a ver si es que juega en la final Para mí se merece más minutos también, ¿no? Porque es un gran jugador que aporta también juego Y hace goles, ¿no? Y bueno, dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes asistan a todos los canales del mundo A ese gol que reaccionaron de Julián Álvarez Recuerden suscribirse en sus canales Dejar su like, comentar Y vamos a ver como lo vivieron, ¿no? Y ya saben, si es que les gusta nuestro video También recuerden dejar tu buen like aquí abajo Suscríbete a nuestro canal que es lo más importante Y comenta lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios Y si nada más a decir Felicitada Argentina Porque obviamente Es el país que lo parió a Julián Y obviamente todos los sudamericanos En este caso también nosotros Estamos orgullosos de tener a este jugador Pese a la eliminación del Real Madrid Tenemos que reconocer que Julián Álvarez Nos alegramos por el gol Se merecía Vamos directamente con el video Vamos ahí ¿Vendá a jugar Ancelotti? Gol de Julián ¡Oh! ¡Ira por Julián! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo dije! 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 El bar, el bar, el bar ¿De bar de qué? El bar ¡Bar de Nata! ¿Sos colombianos? ¡Sos colombianos, loco! ¿Qué es lo que estoy viendo esto? El dos partidos que Jalen hizo No hizo un gol Entró Julio Amado En dos minutos hizo gol Ahora es un resultado merecido ¡Másacró! ¡Másacró! ¿Ves qué miedo? ¡Brasileños aplaudiendo a Julián! ¡Y a Manchester City! ¡Ay, señor! ¡Vaya baila, hijo! ¡Vaya baila! ¡Sí! Pase de Foden a la espalda Ya ha dado igual uno más que uno menos Ya ha dado lo mismo, pero... Pero por lo menos el resultado refleja lo que ha pasado en el partido Por lo menos el resultado refleja lo que ha pasado en el partido Y si no es por Courtois Si no es por Courtois Madre mía, se ha acabado ¡Qué máquina ese equipo! Pues nada, chicos Ya vemos en Champions en semis con el City Un City que ha sido bastante superior La verdad, como son, también ha pegado un baño tremendo ¡Oh, por favor, Vinny, con este equipo! ¡Dem, man! ¡Es Diu, Dien! ¡Oh, de regga de gol! ¡¿De regga de gol?! ¡No me importa! ¡Yo, Ederson! ¡Oh, never mind! ¡No me importa! ¡Oh, de regga de gol! ¡Oh, yeah, Ederson! ¡Dem, de regga de gol! 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 Esperando ¡Dem, de regga de gol! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yeah! 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 ¡Oh, yeah! ¡Y'all are terrible! ¡Y'all are terrible! ¡This is a boy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eggs! ¡Ay! ¡Terrible! ¡Terrible! Like, 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 butt-booty ass, like, damn! ¡Damn! Sex tape bent over, no Vaseline, god damn! ¡Damn! You see what happens when you strip that, strip that scripted ass, fluke ass shit away from this club? Do you see what happens when you take away that scripted ass fluke aura away from them? They get it busted wide open! Just the understanding Tell that, bro, like, literally nothing! They had nothing for City today! Don't cut out Madrid! No hacen por Real Madrid, ¿no? Colombiano Sí, alto cambio Incha el Madrid, eh Al final van a tener nuestras caras también Aunque por el gol de Julián Hay que aplaudir a Perián Meneo gordo, muchachos Meneo, meneo, pero meneíto Nos hicieron el meneíto, el meneíto El campeón del mundo, Julián Álvarez, nos acaba de meter El cuarto gol para sellar el pecheo del día, muchachos Agregaron tres minutos, un desastre Sí Un desastre, muchachos Sin palabras, ¿no? No hay nada más que hacer ya Con el 3-0 estaba liquidado Ya el 4-0 ya es como decirte Mira, te mato Te mato Está muerto ya, ¿cierto? Voy a rematar Está teniendo Está haciendo necrofilia ya el City De Madrid Necrofilia, muchachos Y es yo leférica Nos acaban de pegar tremendo baile Un baile, pero un baile Un baile bailado Un baile, nos hicieron, pero En la mañana el pobre hombre Nos hicieron la quemona Pero versión, uff Y Julián Álvarez me quedó todo Vale, sí, eh Vale, sí, aquí la TV Vale, sí Sí, pero se pone bien Se porta bien, ¿eh? Todo baila Vale, Julián Vale, Julián Vale, Julián Vale, Julián Vale, Julián No, no, no ¿Esto qué es? Vale, Julián Vale, Julián ¿Por qué no tenemos que ganar a la luz? No, no, no Los brasileños Ahí, Halas ¿Cuál es lo que es? Así que lo hace, Halas ¿Puedo hacer? ¡Puedo hacer! Así que lo hace, Halas ¿Puedo hacer? ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! Dijeron, ¡Puedo hacer! Que otra gente no había marcado Que se celebra así Qué vergüenza Humillación, carajo Easy work, 4-0, onside Alvarez, he's only just come on Foden slips him in Absolute domination From Manchester City 4-0 Dominio total You can respect it, even if you don't like it They've absolutely destroyed Real Madrid And the scary thing is This game's gonna finish 4-0 I can think of another four goals They should've scored Jota, Casalai It's a movement It's the goal of Juliano Sigue atacando el City, Márez Márez con Foden Por adentro, cuidado, Julián y el gol Julián puso en orden lo que tuvo que pasar Y grande Julián, representando a Sudamérica de esta manera Una locura Muchas gracias Ormán Pérez por el superchat Con el segundo El segundo Se pierde Llegó el sello argentino Como ayer con Gautaro Sin palabras Mancuer Julián Álvarez ¡Gol de Julián Álvarez! ¡Picó la araña! ¡Picó la araña! ¡El 4-0! Hoy no duerme ¡Ay, qué pañal de la cara! Julián Álvarez, hombre Julián Álvarez hace lo que no ha hecho Jalan En 120 minutos casi No es para despejar Jalan tampoco, eh Pero, bueno, entró ahí y metió el gol, ¿no? Eso sí ¡Vamos! ¡Por fin! ¡La madre que me parió el tiempo que llevo! ¡Vinezio es el peor partido de Vinezio! ¡Qué mejor jugador del mundo! Yo dije eso, que es lo peor ¡Hoy se viene el gol! ¡Julián Álvarez! ¡Gol de Julián! ¡Gol de Julián! ¡Acaba de entrar Julián Álvarez! ¡Acaba de entrar Julián Álvarez! ¡Campeón del mundo Julián! ¡Una locura! ¡Se acabó! Yo ya me despido, muchachos Ya me despido Voy a ver cómo hago esta edición Con las... Las cinas más grandes del mundo Pero el City es otro nivel No solo aplaudo por el City Sino también por Julián Álvarez Acaba de entrar al partido Y con pocos minutos Metió el golpe No me parece espectacular lo de Julián Argentino, Sudamericano Representándonos a todos aquí Lo que no hizo Haaland en el 90 No, vayanse a Diablo y Spiel Haaland es jugadorazo No vengan a menospreciar a un jugador como Haaland Todo el partido diciendo que es la verdad Hay que resaltar a Julián Álvarez Y a Haaland también Y a Haaland también porque es un jugadorazo Los dos son... Los dos son unos monstruos Unos monstruos Ya está, aquí mira el video Se acabó la masacre Se acabó el baño Merecido Merecidísimo Y que quede campeón de la Champions Porque eso lo merece Carrió la jala El equipo tiene que quedar Grish También hoy un paseo Un lugar de Bruyne Bernardo Silva Ederson El arquero saludo un montón Hijos de puta Son los cracks Ya saben Dejan su buen like Se suscriben al canal Y a tomar por culo Me voy a la mierda Pero me voy Reconociendo al mejor equipo del mundo Y ahora si Agachar la cabeza Y no decir nada más Chao, chao, chao Gracias, chao, chao Y es eso muchachos Todo el mundo Creo que ya estaba cansado De los milagros De que tenía el Real Madrid En los partidos Y esta vez Esta vez no Es que el fútbol también A veces tiene que ser justo Y obviamente el City Está en otro nivel En otro nivel del Madrid Creo que el anterior Champions Fue épica Lo disfrutamos Se vivió algo increíble Las remontadas Cuando el Real Madrid Le hicieron pedazos Durante Tres 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 tiempos De los cuatro tiempos Sacaba De la nada Un aire Y lograba remontar partidos Meter goles Que Nadie se lo creía Pero esta vez Esta Champions Fue muy diferente Parecía que iba a suceder Lo mismo El Madrid ya llegaba Jugando a veces bien Otras veces mal Ahí Con las justas Le alcanzaba Pero no era lo mismo Que el anterior Champions De epicidad De milagros Sí, sí Hasta Como el Chelsea Fue algo muy tranquilo Y esta vez El primer partido Lo jugó bien Con el City Para mí Pero el segundo partido Ya O sea Lo que vi Lo que vi de este partido Fue una masacre Y bueno Julián Álvarez Poniendo el sello argentino Sello argentino Como ahí el Lautaro Y Julián Ese duelo argentino En esa final Va a ser interesante ¿Ustedes quién prefieren? Que gane Lautaro O que gane Julián Yo creo que Quizá el favoritino Se vaya a Julián Porque hizo más En el mundial Que Lautaro Pero Lautaro También es muy querido En la Argentina Así que no sé Yo creo que más La gente se va a ir por Julián Porque también Mucha gente Apoya al City Bueno Aunque déjalo aquí En los comentarios Vamos a ver Si yo también me equivoco Y ya saben Si es que les gustó La recopilación Que hicimos Recuerden dejar su buen like Aquí abajo Suscríbanse a nuestro canal Que es lo más importante Y comentan Lo que ustedes quieran Aquí abajo En los comentarios Parabéns Felicidades Congratulations A Julián Álvarez Porque es un fenómeno Y obviamente Entrando pocos minutos Logró hacer un gol Y liquidar el partido 4 a 0 No Entró Le dieron el paso Y fue el gol Se fue Eso fue Julián Álvarez El día de ayer Hasta una próxima reacción Y muchas gracias Chao